Otro ¿Se va a tirar de cabeza? No ¿Le voy a ganarito para la bato? ¿Pero por qué el guía? No, como él no Pasa, tranquilo No, no te voy a tirar como él Te tiraste por el canopy y llevo 20 minutos acá arriba Oye, ¿y tú por qué no te has tirado? Pucha, ¿no se murió?